Ahora sí En ti puedo confiar Bendito Jesús Hoy puedo escuchar Mi voz de sanidad Restaurando mi ser Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi cuenta de amor Eres aire y el sol Que batida el corazón Bendito Jesús 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 A tu verdad, a tu amor y a tu bondad, contigo Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de ti. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, que me pide el corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. 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 Gracias.